Música Viene volando de allá, de la playa una gaviota Trae un mensaje del mar, de una vida turmentosa Va surcando la distancia, y a lo lejos el cansancio se nota Quiero volar y volar, alas con alas con ella Si se dejara alcanzar, yo cambiaría su senda Al brindarle mi consuelo, y ofrecerle una vida más buena Así como te brindo, a ti morenita mis palabras Y aunque tú me esquives la mirada, sé que tu razón me está sintiendo Hablar de un sol eterno, y ser como flor de primavera De cambiar la senda que tú llevas, sin volver jamás a los recuerdos Música Tus labios provocativos, cautivos, de mí se están tornando Te sugiero más paciencia conmigo, el amor no ha llegado Sé que sufres como yo, mas todo no es igual, para vivir de sueños Tu sonrisa es un primor, y sé que pica flor, que buscas en tu dueño No me pongas mucho corazón, pero si es patente la ilusión Que tú con esa mirada, me hagas prisionero Música Viene volando de allá, de la distancia una nube Lleva su senda hacia el mar, el viento baila, sacude Ya se va de los hogares, y la tarde de pena se escurre Quiero volar y volar, hacia la nube más alta Y contemplar desde allá, a donde va con su pena Para ver si es que los mares, al besarla le quitan tristeza Así como a tus ojos, yo le estoy quitando los pesares Porque en mis canciones hay mensajes, para los que luchan por mañana Hay tantos corazones, que van por la vida sin consuelo Buscando la senda de un te quiero, y eso se adivina en tu mirada Música En las redes de un destino cautivo, se vive con los años Repitiendo con el tiempo lo mismo, que ya se ha vivenciado Es urgente comprender, que cosa es la pasión Que hay veces se confunde Si lo tuyo no es amor, más tarde de un malón La vida nos deshune No me pongas mucho corazón, pero si es patente la ilusión Que tú con esa mirada, me hagas prisionero Música Óyelo Que más que Música 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 Música